Bueno, vamos a partirles los pillos Dos, tres, tres arriba Vale, los hemos enredado para coger la nada Uno a la mierda Este boom es nuestro, ellos tienen asco ¡A la derecha con esas mierdas al tren! ¡Vamos! Adjetivo activo ¡Despídete! ¡Qué buena! ¡Sí señor! Vale, que vengan aquí Mira, este está ahí Me quedé tres de la mierda Que sigan subiendo, a ver ¡Otro! Vienen varios, mejor irse Ah, le he dado bien, pero bueno ¡No! 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 Se te trajo a la mierda ¡Oh, sí señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto sí que es bueno! ¡Esto sí que es bueno! ¡Vamos a por este! ¡A dormir, imbécil! Ah, bueno, uno por uno No, 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 no. Bien, bien ganada, la primera ronda. No, pero estos saben de qué va y van bastante juntos. Pese al PIL, un 7-2, estaba bastante bien. No quiero que se hagan con el sniper. ¡Ah! Pero si yo también le he dado. ¡No, no, no, no! ¡Qué malo! Se me ha despegado de la pared. ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Pratas! ¡Voy a darles la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Voy a darles la vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy listo! ¡Las hay llamas! ¡Las hay llamas! ¡Las rambo! ¡Las rambo! ¡Las rambo! ¡Las rambo! ¡Bua! ¡Si le he dado! ¡Le he resquilado! ¡Está arruinado! ¡Has matado bastante más! Venga por dos lados Venga, queda nada, queda nada A ver si me hago uno ¡Ah, mierda, el último! ¡Venga, Felipe! A ver si te lo haces con la Xbox World Estamos esperando No me he hecho con MVP 18 a 5 Del tío Duke Bueno, segundo 13 a 6 Más 7 Muy bien Espero noticias de vuestra victoria ¡Gracias! ¡Gracias!